Alguna mariquera Caraca que ganan mucho ¿Viste ese grito a Fuku? No gané solo mariquita Lo escucho Alta Rookie Llegó y que me renició la aplicación porque me volvió agotado Esos ojos en la lomita les di duro Ahora si, ya les di bien Rookie Ahora si sale el en vivo Se escuchan las voces de todo Ahorita acaba de comenzar Habla para ver Toño Tu voz no se escucha Toño Te escucha la de Rookie y la mía A lo mejor por la vaina de la configuración La bruja coqueta Por audífonos Por los audífonos Exacto Deja el botón de redondo apretado Busca Sound Ah no, creo que es Broadcast Busca Audio Y activa los tres No, donde dice Broadcast Al redondo Al redondo lo dejaste hundido Como si iba a apagar el play Ahí en Broadcast Y abajo te dice Audio Charcer No, papá Sound y Bounce No, el de abajo que dice Broadcast Ah, pero es que a mí me sale Pues yo estoy grabando Eso es A la mía A la mía A la mía Porque agárrate bien Rookie El man, el man te va a morir Me hago ahogan Esa partida solo Ay, hermano, pero viste Para que son buenos Los tráficos Viste como se pararon Saca la nueva Que te tiraste ahí Verga, sí, güey Él era la carnada Alguien tiene que ser la carnada Alguien tiene que ser la carnada Y si ganamos, ganamos todo Ganamos todo Se abrió rapidísimo Se abrió rapidísimo Y se abrió rapidísimo Cuidado, yo no tengo arma, tengo los puños y de verga. Estoy buscando un arma como desesperado. Ya lo maté, ya lo maté, Toño. Miren, abajo hay dos chalecos nivel 2. ¿Arriba en dónde? Anda a agarrar lo que es. Bueno, después boteas eso. Ay, papi, no tengo arma. Vale, coño, yo gasté todas las armas matando a esos dos, weón. Yo tengo balas de todos los calibres, pero no tengo ni una pistolita. Agarré un shotgun, si mamá, weón se mete aquí abajo, se jodió. Ni auto ni shotgun ni nada. Si no tengo dinero, ni nada que dar. Aquí está el azor. Te maté a dos sapos, paí, no sé. Mira, tengo hasta cohete. Bueno, mano, aquí fue. ¿No está todavía, Rocky? Aquí ya estamos hablando. Aquí ya conseguí algo. Claro, si iba a venir a la ambusia para acá, todo da un tiro. Mira, que abajo hay unas aves, oíste, sirve, te sirve. Corbite. ¿Qué pasa? No va a salir por venitas de frente, mira. No habrá quedado por allá. Ay, chaleco nivel 3, papá. Fue tan arrecho el loot de balas de jabajón, que ahorita acabo de agarrar una 556. No puedo agarrar las balas porque ya estaba full. Aquí arriba en el techo hay, güey. Aquí hay unas BKM, aquí en Inglaterra, deje tirar ahí. La KM 57 la tengo yo. Ahí se ve, un chaleco nivel 1. Ahí se ve, un chaleco nivel 1. Ahí se ve, un chaleco nivel 1. Ahí se ve, un chaleco nivel 1, aquí abajo. Ahí arriba. Mira, aquí en este bolso, ahí va la 756 también, güey. ¿Dónde lo mataste tú? Aquí hay otro, otro, todos tienen chaleco. Arriba, Garo. Seculite, sí. Seculite es mío, 20. Es doble. Coño, si ven un bolso, avisa. Me estoy en búsqueda también, güey. Me voy a comer cada vez, pero no hay nada, barico. Atrás, Garo, atrás. Voy yo, atrás voy yo. Toma, huevo. Me voy yo. Me asuste, me asuste, me asuste, vale, chico. Ahí, camión. Cargo, gastando balas. Estamos 762. No, 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 hay dos tumberos, pero no hay salvado, güey. Digo, alay 762, rookie. No. Bueno, con este trauma aquí, ya que nadie lo quiere, lo agarro yo. Me dieron, mijo, esta vez. Ah, llame, llame. Mira, me cerró el bolso, güey. Sí, eso tiene un tiempo de expiración. Qué arrebesto, mano. No, marico, no tengo bala, güey. No, están disparando allá atrás. Sí, cambia la pistola. No veo más pistola activa Están atropellados a ese tipo de... Mira ahí vienen weón ¿Dónde? Sesenta y pico, sesenta y cinco por allá No lo busques Toño, no lo busques Toño Tiene detrás de ti en la casa Toñén Marico no tengo bala, que ladilla Mira me echaron plomo duro Mira me bajaron Me bajaron por coño No, no lo busques No, no lo busques No hay paladín por ahí ando coñadas ahora Mira los fueron a curar Toño 106 No vayas a salir que te están disparando a los lados El tipo está allá atrás No mamá weón Yo también tengo bala, sapo, toma Me quedé sin bala marico Me quedé sin bala marico Me quedé sin bala marico Yo también ando igual marico Vámonos para el coño porque no tenemos muchas balas para estar Mira, Brocom No tengo nada Yo no tengo nada Nada, no tengo nada Una nueva Una nueva El 2 o 5 La daron botado eh Marico, ahora si me quedé sin bala de verdad, me voy pa' el coño, vámonos, vámonos. Pero yo me quedé sin bala también. Marico, ¿y las balas dónde están, güey? ¿Las balas dónde están, güey? ¿De qué? Marico, no dejó bala aquí, güey. Miren, viene la tormenta, güey. Míralos aquí cómo van subiendo. Ya me bajé a uno. Ya. El otro está aquí en la piedra. Ya me lo bajé también. Falta otro. No lo ve. Estaban los cuatro, güey. No lo ve, Toño. ¿Dónde el número? Voy pa' allá. ¿En cuál casa? General Carlos. No, dije. Buenas noches. Nos vemos mañana. ¿Ya te enamoraste? ¿Ah? ¿Te enamoraste? Creo que sí. Todavía ando con el cuerpo malo, pero... Listo, ya lo me lo eché también Cúrate, Toño Focuse murió Toño, buena madre Ya, me va a tirar aquí para curar Hice lo mismo porque venía Venía sangrando Por allá va gente, mira, por el 124 va uno Vamos, Varo Vamos a agarrar más vida y bala, marico, porque soy crítico No, marico No, no hay mucha mierda No, no está roteado, pero no hay nada tampoco ¿Era chaleco? Pero te puse el barba Te puse el barba Vámonos Vámonos Buena madre El puente, garo Estaba ahí, mira, viene acá ahí, güey Sí, bueno Tormenta viene muy rápido Uy, ahí hay gente, del otro lado del puente, ¿eh? No, está por abajo, nadador Nadador Mira, me están disparando Madador Verga Otra vez la tormentica esta Jodas No llegaba hasta ahí Ah, no Estoy a falta Geladilla, güey En la tormenta Muévela Karu, muévela Están buscando a bala, marico ¿Por qué no? Qué crítico, güey Claro, vente bordeando No, ya, ya lo maté Me viene a traer, madre Cuña madre Se acabó esa mierda, güey 36 balas Eso es lo que tengo conmigo en la vida Eso es lo que valgo Mira, acá va uno ¿Dónde? Abajo, mira, abajo tuyo Mira, lo va por el canal ese Para la izquierda, ¿no? No, mira el de allá enfrente, güey El otro No vi el de enfrente Marico, pero que ustedes hablan Izquierda, derecha No, güey, nada Y si hay números, güey Así uno se pierde Tampoco tiene 36 balas Tenía, Marico ¿Lo mataron, Karu? Sí, sí, bueno Marico, no hice mucho Hice milagro Marico, esa galile es un tripeo Ya, esa mierda es y es dura Si tu pa' gente Carguesa galile, güey, no cree en nadie Silencio Me llaman Guay, este blanco Dios santo Mira, vi que ¿Cobranamos o no cobramos? ¿Cobran o no? ¿Alguien vio el lugar quedamos? ¿De qué lugar quedamos en esta partida? Espera, no me fijé Creo que es esto, crean Fue el primero No, Marico, no conseguí No conseguí No conseguí Ya la por ningún lado, güey No me dejes morir No, no, Marquesa galile, güey, no Mata con cuatro tiros Vamos a caer aquí, güey Están las cajitas de aquí Las que están aquí No se 8 No, 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 acústamos No, no, no hay ¿Cobran o no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El garro, Rookie pasó como una centella Yo me puse, yo me puse a planear mal No llego Coñazo de gente pa' acá Tengo que agarrar rápido arma aquí porque si no me van a quebrar Ay, Garu Este marico si es huevón, pana Nos mataron a los dos pa' jugo, ve Estoy guerriando con el tipo ahí, huevón Bien bello Están aipiando allá arriba de la torre, huevón ¿Qué coño es? ¿Pa' qué te pones? Estoy guerriando con el tipo, marico Yo no vi que caíste ahí, huevón El tipo está en la torre arriba, marico ¿Pa' qué te pones ahí? Para pa' abajo ¿Y yo qué coño sé dónde cayó, huevón? El tipo viene atrás mío Eso sí lo vi Echa pa' atrás, echa pa' atrás Bueno, voy a volverla a lanzar, pues El foco me da... me tuvo que estar en la torre, marico corriendo a adoptarlas, huevón. Voy, voy, voy corriendo. Ah, huevón, nada, no llego. ¿Qué crees? Que yo tengo vida infinita. Ah, no, ustedes están demasiado lejos, huevón. Estamos arriba del bote. Corre, corre, que llegas, corre, que llegas. No, mi hija. Aquí hay un tipo aquí arriba, mira. No me ha visto. Ay. Corre, que llegas, corre, que llegas. Creo que yo estaba haciendo una carrera, mira. Espérame, Ruki, espérame. ¿Qué coño estás haciendo, eh? Ya morimos. Están luteando, marico. Miralo, miralo, miralo. El bicho cayó y con una BR allá arriba. A huevo. Germán, busca abajo el agua. Allá arriba, 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 arriba. Mira, mira, mira. Mira atrás, espera, te vienes. Ahí está arriba, el tío, marico. Sí. Inyectate, el tío que está ahí. Me escucha. ¿Eres el que te ha llamado? ¿Eres el que te ha llamado? ¡Ajale, marico! No le he abierto, no le he abierto. Garu, ¿me puedes escuchar, papi, porfa? Gracias. No le he abierto, no le he abierto. No, por allá se fue el bicho. Montate, montate encima de eso, joder. Cambio el chalequito, cambia los bichos, está jodido. ¿Viste el bicho volando para el agua, no? Sí. Sí, va a subir por la escalera que está ahí. No. Ahora se fue a buscar la caja, ¿verdad? No. No. la cara que la boca la cara que está en la hora Ya te voy a coger la nube, Paco. Ay, ¿por qué es que está corriendo tan lento este huevo, hombre? Y ahorita corría como que más rápido. Acá las primeras son más rápidas, se van poniendo más lentas las nube. Esta no es la primera, pe. Por eso, esta es más rápida, esta no es la de verga al alcance. La primera es la más rápida de todas, de hecho no... Solo poñazo te voy a dar. Para los lados de esa hay motos, ¿no? Hay una moto, mira allá, esta derecha. Para ir. Para ir. Otra vez la verga esta. Me voy a caer aquí. Vérgame, chaval. Está en la colina. No, estoy en el nivel 2, marica. Me voy a buscar. O sea, le estoy en el nivel 2 hoy, el que tenía ahorita. Sí, pero estaba allá. Sí, pero estaba allá. No, tú lo cambiaste cuando te montaste arriba. Sí, pero está feo, eh. Para allá arriba hay muchos tinos. Tres, tí, 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 tí. Tres, tí. Tres, tí, tí. Tres, tí, tí, tí. Vamos para pedir cuatro por allá. Tres, tí, tí. Tres, tí, tí. Verde. Tres, tí. Tres, tí. No hay nada, ¿ya? Tres, tí. Una escopeta, agarra esta mierda. Tres. Tres. No me dejaron de aconsell Banada, papá. ¡Suscríbete! 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 pero no estabas ahi en el atesalito nada ultima vale ultima 2 a 0 le mete el barça al inter el atlético 5 a 4 a 0 perdió con quien? no se estan diciendo en el grupo que perdió pero no le di contra quien contra el Borussia Dortmund contra el Borussia contra el Borussia el Borussia y PSG empató claro no vayas a decir donde vamos vamos a morir para el fracking pues asi es asi decía mi presidente hasta la victoria siempre viviremos y venceremos mira este objetivo a 1 rookie a la izquierda que hay que llegar que esto es como de la madre yo tengo el rol de lasma que huevo pelado mira la vaina no me sale el loot que es bueno pasa a terra yo le ahorita le meti a a a a Garu tambien te puedo meter a ti aqui hay uno aqui mate uno mira cubriendole el culo a Germán como siempre no yo no dispare yo no dispare yo no llegue a disparar aqui hay un chaleco nivel 1 aqui hay un chaleco nivel 1 aqui hay un chaleco nivel 1 Toño ah no ya me lo puse aqui llegaron las novias eh mira aqui hay un gentío mano aqui hay un gentío pero vente por el túnel salveme 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 mire ah no esto tampoco era mio ah no oria me tire pa abajo pensando que estaban ustedes y esta cualquier otro team ahí escuad vivir y arriba tienen otro escuad me grillaron ustedes verdad al rato de toño no te pelos me tiré yo arrodillado con una mierda bebo de azula so no bebo de tu no quieres ni jugar marico No, Toño ¿Estás ahogado ahí? No, ¿qué están haciendo? No, ya va, vale mi arma Aquí estoy, yo que estaba buscando la paladina a Luke Se la conseguí para dársela y no Aquí está acá el cielo, también está arriba ¿Ya subieron? ¿Estás jugando? Caño mal Uy A Rucky no le gustan de jugar con uno, va Arrecha Rucky se lanza y se lanza en ese poco, coño de madre Coño, ¿qué íbamos a hacer? ¿Tenemos que disparar? Te veo muy rapidito Mira que hay uno nivel 2 Si te interesa lo cagas a Garo No, que agarra todo que hay nivel 2 también ahí El carro es algún tonto para el sniper Miren les mira ahí No Aquí no caemos dos, ¿oíste? Ahí yo me voy No puedo caer Oh, cabala, bonca, no tengo Mira, ancha Voy a cambiar esta arma, tengo una Sí, yo, yo lo puse Coño, la cagué Y venía, entré cagado ahí, me conseguí eso No he almorzado Allá, por allá arriba, pero se me olvida ¿Dónde está este marico? Ok Aquí, por donde estoy yo ahorita Nivel 2 Allá, ahí arriba, Toño, aquí arriba Te imagino que ya desarmaste todo esto Ah, huevo, nada No dejó, pero fue nada, papá Mira, viene la tormenta, pendiente Aquí hay otro nivel 2, Toño Aquí, ¿dónde estoy yo? Aquí arriba Aquí, venga, a mí Sí, estoy cerca A mí le gusta esa, venga, le gusta que no Muy bien, venga, venga, vengo a buscarlo Aquí está la niña Ah, que hay un bolso, Toño, aquí atrás Aquí, ven Aquí hay un chaleco nivel 1 Coño, lo vio ahorita, hueón No, entonces fue por allá atrás ¿Sí estaba ahí? Ah Dije, coño, yo lo vi ahorita Ahí viene la tormenta, vieja Hola Esto no puede ser Sí Sí Un bala de 7-6-2 Que le sobre Yo tengo aquí, toma Vale, yo tengo ahí 5-5-6, todos más Otra arma Se cambió el arma cuando tenga chance Mira, aquí hay otro chaleco nivel 2 Pero tú tienes, poca El tibetavirgo No, vas, vengo Vengo ahora en un rato, porque Voy a hacer ejercicio A cambiarme un pelo No, de bola Anda, sé de algo, poca Pero aquí lo que hace es puro matate Grómalo Después habla de mí Sí, están en 1-3-2 En esa casa Yo lo dejo que echen plomo Está en 1-3-2 Están viendo para acá Mosca Están embarazada ¿Quién? María Fernanda Tienen que venir Mire, vienen Ahí vienen 1-4-3 1-4-3 Claro que se acerque Agarra ventana Son 3 ¿Por esta verga? Ya me bajé a 1 Me tienen en la mira Mierda Me dieron Y he herido arriba Y he herido arriba Si puede Si Ah, me mata la tormenta Buena madre La granada Weo Vamos a llegar muy cerca Weo Muy vale Cuando empezaron Arcos Sí Doño Antonio Tú no vas a trabajar Estoy esperando Tú me digas No vamos a trabajar Para yo salir Es que la caligua es grande Eche bien pollo Sí hay que Se ha tirado dos golpes aquí Al dos aeropuertos Antes de ir Ah, que está Se acabó pegado Leyendo Está pegado Dentro No lo veo No lo veo Gata Dice Ya lo invité A Johansson A Carlos no lo invito Porque no se ve Verga Marga Yo jugué con Viro Jugué como 3 partidas Dije No, me voy Maricolón No 5-20 2-18 Verga No mata a nadie ¿Cómo voy yo la sugerencia? En el primer Ya Sí, ya Acá Acá No lo puedo invitar Pero no lo veo No, pero Para invitar Para el juego ¿Quién mega? No, pero yo creo que están jugando No, no Pero que están jugando Están en la partida Cuando han terminado Déjame echar un miazo Yo No, no 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 Gracias. Gracias. Ajá, llegué. Este Garu es un... Es un rollo con Garu, porque... Verga, lo mataron. Entonces se pone a echar chistes. Hablar de la partida. Verga, ahorita que estaba solo, por eso le dije, coño, pero si me vas a escuchar. Digo, ¿cómo vas a hablar? Estoy solo, estoy... Me están siguiendo, estoy escuchando a los pasos, entonces le he echando chistes. No, 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 no. Papi, dale a... Star. Personalizar... Personalización. Busca el muñeco que tú siempre agarras. Ahí, te lo se lo pintas si te lo dieron, pues. Poner blanca ahora. Sin embargo... Inventar Ramos San Cuidro. ¿Se tiene eso? Cuidado mi grip Esta casi la termino Cuidado, ¿no? ¡Aquí no hay ganas! ¡Aquí no hay ganas! ¡Aquí no hay ganas! ¡Aquí no hay ganas! Ya, hermano? Ya, hermano? ¿Cómo lo buscas tú para sugerírmelo a Carlos si está oculto? Ah, Toño 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 ¿Cómo buscas a Carlos para sugerírmelo si está oculto? ¿Dónde se metieron, pues? Malito, porque no cerraste ese parido Claro, pero no todo... ¿Cómo se puede ser? ¿Tiene que ver a Juan seguro? No sé bien Je va Tira lo que quieres, tira. Tira lo que quieres. Tira lo que quieres. Tira lo que quieres. Tira lo que quieres. ¿Qué pasó, Carlito? Se escucha con interferencia tu micrófono, Carlos. Te vas a comer un helado. ¿No? ¿Se escucha con interferencia alguien? Ah, viste que se tenea. Jajaja. Jajaja. Apoyan a Virus, que siempre mata a Burda, pero al revés. Tira. Tira. Y ya. Párchame. 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 ¡Ah, pues! No, era verga Pensé que era virus que le estaban disparando Está atrás, está atrás Te va a buscar el que está en la iglesia Por la izquierda Están atrás en A Te salvé la espalda, megalondón ¿Usted una señal, papi? ¡Salíense! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Uf! Tarde lo vi, tarde. ¡Uf! 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 ¡Suscríbete! ¡Carga! ¿Cómo viva eso? Y tiene lluvia, ¿ví oíste? ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mega! ¿Por qué están saliendo de atrás, weón? ¡Ay! ¡Ah, mega! Están muy adelantados, por eso que están saliendo de atrás De bola, por eso, por eso es que nunca pasamos del puente Para que todo nos salga del mismo lado Quedan dos nada más, weón ¡Ah, qué ladilla, weón! ¡Agarra! ¡Oño, a ti va a matar, viro! ¡Ah, me gusta! ¡Elicottero y la partida ganada! ¡Ah! ¡Mira, me nació al lado! ¡Ah! 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 Toño, atrás, Toño Acabó Jerga, mira el virus Me pasó el huevo por la jeta Ah, buena repetición ¿Se cayó o qué? Bueno, voy para atrás Porque llegó Hans A invitarlo aquí al pareo 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 Gracias. 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 Ah, es que los asesinos no capturan. Los asesinos no capturan. Por estar viendo quién capturó y quién no, nos mataron a los dos. Hay otro ahí. Nah, una pistola. Venga, venga Venga campeando vieja Hay que salir de A y que agarrarse Porque el respaldo nos encierran aquí en A muy fácil Está por ahí Carlos Mira, me mataron en A otra vez Está en el puente, está en el puente Detrás de ese Me mataron detrás de este Oh yeah Que agarran los que les dé la gana No, no, no Atrás Hansen Ahora si nascense Papi la puse para acá Poder cambiar el respawn No, vale No, vale No, vale Oye, está ya al final Este peco es lo que hace puro Esperar No, vale Nada huevo, nada, no te asome Es esperando La izquierda No, vale Se acostan o con qué Se acostan o con qué No, vale No, vale Ay, pensé que ya te había matado No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale, no, vale No, vale No, vale, no, vale Contigo Contigo Mira, mate ahora Mira, mate ahora Mira, mate ahora Está bien pues No quiero jugar ya No, vale, no, vale, no, vale, no, 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 no ya 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 vergación no lo veo no lo veo atrás no lo veo ya no lo veo no lo veo no lo veo No lo maté No lo maté No, míralo campeando Vale Muere Detrás de ese Míralo campeando Al lado de B Un tal Exonate Una mierda así Ese mamagüevo Joder Mira, nacieron atrás Hansen Mátate al de arriba Bien, seguro ¿Qué? No, Pedro es una ladilla No juega Lo que hace es que escucha Y ni siquiera habla A ver, coño, manda invitación Fatidioso Pedro, me estás escuchando En el envío Si tienes Si tienes el juego Te invito Si no, no Al fastidio Acá está teniendo Bueno, supuestamente Le está actualizando El play hoy No sé si es que ya tenía el juego La derecha No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera ¿Quién te la quitó? Sí, papi Ah, explotó Marico, explotó solo ¿Sí? Huevona No, yo sé que explota Pero no sé Que ha matado al compañero Papi, yo sé que explota Pero no Si no, desde hace rato Me hubiese pegado de ti Y bueno, porque te mataron Porque te mataron Esos avros Esos avros Ahora sí Bueno, aquí se quedó en la nuca Ayer Y no se le cambiaba Ahora sí cambió Ah, que se fueron, weón Ah, del otro lado Ahí van dos, tres, Carlos Pasó por la puerta del medio de B Por la puerta del medio de B Listo Y no se le cambió Viste, que está jugando demo de fútbol Fatidioso es Ahí sí, ahí sí, me está yendo a mí Ah, bueno, chico ¿Ah? No sé, vos O sea, marico, porque la vaina está voladilla, floja Sí, está ganando ahí Es de irme para el puerto directo No, marico, aquí no hay más No sé, Carlito No, no, lanzarme por el puerto más bien ahora entre un rato Ah, Hansen Ah, Hansen Ah, Hansen Es un... Que tiene mucho a todo el mundo Es un clan, ¿oyeron? Le bajas... Papi, le bajas volumen ¿Qué audífono tienes tú? Ah, no, porque con el cajoncito El modelo nuevo tú le bajas el volumen Ahí a las voces, ¿o? Sí Papi, pero sácalo en vez Vaya crédito, como hice yo Ah, y entonces En Texas No, no, no Te estoy diciendo, mamá Actualízate, chamotaje en el imperio Más de unos a 40 del 2010 Papi, pero es que los audífonos no hacen al indio Olvídate de eso Pollo es pollo desde que nació Cállate quieto Ahora sí te digo Compra un huacal ¿El qué? Ahí en comentarios Quita todo y deja nada más SFX Que son... Que son los efectos del juego Todo lo demás lo bajas En las opciones de aquí De la isla de Star Y busca opciones Ahí te sale Bueno, quiere decir que esta gente Adelantó, papá Mate uno y me mató a otro Está en la plaza Está en la plaza Están en la plaza Están en la plaza campeando Vieja Sí No, marico No dejan pasar Están escampeando No han agarrado Están escampeando Está ahí Está ahí Al salir Hansen Coño en el medio No joda No he Octavio No joda No joda Agarrado En la plaza Ah, papá. Esperen, estaba viendo Uber en Orlando, marico. Ahí burro de chamba, weón. Dime quién te dijo esa mentira. Ahí burro de chamba, parece que los tipos que mueven la vaina allá en Orlando no pueden abrir. Marico, se volvió loco otra vez el control. Se volvió loco, marico, que era Dilla, se volvió loco el control, weón. Déjalo, déjalo, Hansen. Ya. Mosca, mega atrás, no te muevas, mega. No te muevas. Me mataron, me mató. Oh, marico, tengo el control pegado, Hansen, como te dije en estos días que se te ponía a ti también. Oh, no sé cómo coño madre se arregla, se vuelve loca solo, weón. No te muevas. 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 Yo te mate Joño de la madre también Joder Están ahí, están ahí, Carlos Van tres Sigo pegado con el control Míralo aquí atrás, chico ¿Estás esperando? Míralo ahí, Toño Vale, cuando seguí Por el bendito control No sé por qué se pega así de repente No sé por qué se pega así de repente No sé por qué se pega así de repente No sé por qué se nao No sé por qué se pega así de repente No sé por qué se pega así de repente ¡Joder! ¡Control de mierda, chamba! ¡Suscríbete! 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 La misma gente, la misma gente. Ahí está, otro clancito, pe. Estas son las partiditas buenas. Es que el marico no sabe modificar la vaina esa. Del volumen de ustedes. Escuchámoslo, escuchámoslo más ustedes. No sabe cómo bajar el volumen. Ay, coño de la madre, chicos. Verga, digo, sí, completé. Dios de la madre, no me fijé. Chamo' a este bendito juego de mierda, weón. Me acaba con mi vida. Tenía que trabajar, weón. ¿Pero tú fuiste a trabajar? Yo no. Y lo hace, ¿viste? Lo has re dicho que lo hace. No, yo también. Bien. Ay, coño de la madre, chicos. Cueco con Gustavo aquí a la izquierda. Te lo dije. Te has pasado de pollo, marico. Mira, ahí está, ahí hay otro. Ah, bueno, pero ¿y entonces? Mira, en el barco, en el barco. Se lanzó por el agua, por el agua. Por ahí va, Hansen. Hansen, a la izquierda, Hansen. Atrás, atrás, Hansen, atrás. No, me mató. Está en B, está en B. Mira. Baño. Marico, esa RH te respawno aquí, weón. Voy detrás de ti, Hansen. Dale, me caí. Estoy pendiente. Que acá te ir, venga, que acá te ir. Estamos adelantados. Pueden agarrar a B. Estoy adelantado, viejo. Me mataron. Ah, no, pero estaba adelantado. Tampoco es que estaba al lado tuyo. Quedaron tres ahí. Dale, dale. Dale, dale. Agarrar a B, agarrar a B. Oh, la echamos, bro. Vamos, uno de frente. Vamos, uno de frente, Toño. Vale. Bien. Estoy en B, estoy en B, estoy en B. El agua, weón. Prendiste el agua, Hansen. ¿Dónde me hagas, habla? En el agua, les dije. En el agua, chamo. Oño, pero. Marico, no adelanten tanto, sino cubran posición. Bien. Vamos a meter por ahí. ¿Sí? Bueno, agarró a A, hablen, claro. No, mira. No, 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 cero en A. Justo me voy, me volteo y me mata, venga. Listo, listo, listo. Mate el de B, hay otro, hay otro, hay otro. Listo, B. Adelante, B, adelante, B, viejo. Prendiste ahí en medio. Métete por la derecha, Carlos. Mira, atrás en B. Voy, Toño. Me mataron. Estoy. No. Dale. Bueno, nada, pero. Míralo aquí, vieja. Por C, por C. Mira, mata a ese. Y a mí también, mira. Por eso quedó pa' la foto. Ay, coño de la madre, chicos. Ey, voy por el medio, voy por el medio. Mira que nos están agarrando C. Ahora sí. Muerto, B, muerto, B, muerto, B. Me mató la mierda esa, bueno. Me mató la mierda esa, bueno. Atrás, chamo. Coño, pero no joda. Coño, pero no joda. Míralo en A. Se metió pa' el medio de A. Prendiste. Atrás. Verga, chamo, pero que huevo pelado, vieja. No sé que el tipo pase. Hay otro ahí, Hans. Maté uno de B. Mira, pusieron una barricada en B. Bueno, dale pa' C. No tienen pa' tumbar esa mierda. Carga, pero recargando, vieja. Creo. Hola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atá, atá, atá! ¡Atá, atá! ¡Atá, atá! Está en agua campeando, pero es bello Voy Seguí en ese helicóptero o no Gracias por ver el video 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 Ya maten los del trailer viejo No 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 me voy a salir de aquí Llueve Arriba Bájense No hay nadie en el baño No hay nadie No hay nadie en A A en C Están en C Listo B papi Listo B Me mató uno Que uno solo Que uno en M Que uno en M Nos dominaron Déjalo Déjalo, déjalo ahí Que salga Ahí Agarren a Coño 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 Listo Estoy solo en A Me van a matar ÓIONA Voy a No hay nadie en A O sea O sea No hay nadie en A No hay nadie en A Jajense Se fue Jansen Coño marico Estás detrás de ti No joda Pollo yo pues Puedo decir Ok, ¿se le fue gente a ella? ¿O no todos tenían el mismo nombre? No Buena mega buena Bien vale Si Puede ser aguantado ahí mismo Ok Están enfrente B Están enfrente B Míralo Se metieron para C Este mamá huevo Va a jugar toda la partida ¿Qué coño me va a dar? Por la espalda Otro Bien 입 еще Á Quince 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 hay uno en el trailer hay uno en el trailer ok, tengo UAB UAB ahá 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 ¡Gracias! Me mataron Voy por el Viste el del trailer En el trailer otra vez Déjalo Me mató Ah, huevo, nada Verga, loco, donde salgo me dan Listo, 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 listo ¿Cómo que me lo metí? Coño ¿Quién estaba ahí, vos? Yo me vi Ah Puso la mierda esa justo a tiempo Vamos a quitar el perro Vamos a quitar el perro Yo me vi otra vez Avisen para rotarlos, yo me vi Avisen Marico, no cajea, huevón En vida, va Yo me vi Lo he ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Otro más? ¿Otro clancito, oíste? Ajá No, pues Verga, mega, pero es que Mataste 45, vieja Verga, Hansel, 31 Hansel, ¿cuánto maté? No, le puedes dar del medio Y verifica 56 Si, hay que ponerla Si, pero tampoco podemos todos usarla O tampoco podemos usarla Verga, sir Si, maricón, alambre Pues, bueno No, ¿sabes cuál es bueno? Estoy cubriendo también el Ajax Marico, porque tiene el escudo Yo estoy cubriendo la derecha Coño, me mató, Hansel No te metiste por ahí, Hansel Está en la casa, papá Lo mataste, bien Dale, dale, Hansel, que estoy aquí Dale de la otra esquina Dale de la otra esquina Para que te enraches Era un carro aquí Hansel, se metió por la casa Vamos a matar el helicóptero Sí, ya ve Yo ve, ve, ve Ok. Bienvenido, yo al otro lado. ¡Venga! ¡Ey! Verga, nos quitaron B. Acabo de tirar uno. ¡Nada, huevo! ¡Nada, no te asomes! ¡No te asomes! ¡Que los bichos están esperando, huevo! ¿Dónde están, pues? Ah, estaba agarrando agua. ¡Joder! ¡No te asomes! ¡Nada! ¡No me des manos! ¡No te asomes! ¡No! Mira, vale Y sin bala Rápido Ya se fue el primero Se fue el segundo Se fue el primero Y me mata a mi Con una escopeta Hueso madre No vale Pero como me nace En la espalda No joda Verga Ajá, vamos pues Llegaron los niños Llegaron los niños El galay machín Hansen Que caimán eres Jodas El perrito Haciendo su trabajo Epa, pero ¿por qué me va a matar el perro? A huevo Ay, tu madre Ay, tu madre Ah, no, se ha descarado Vieja Te pusiste en mi puesta Y te cubrí la espalda Tú a mí no me cubriste nada Joda Qué jamón Te dije, dale Que yo te curo de este lado No, no, no Voy a ver Voy a ver A mí creo que me falta Todavía Ah, no Ya yo puedo prestigiar también ¿Cómo es que prestigio yo aquí? Ah, aquí Verga, pero Ya lo que eso está con Una vez Ah, no Pero está en el 18 Saca rápido Abogá con tacones Ah, no Ya lo que eso está con